Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos cómo configurar a Alexa para que haga llamadas telefónicas y desde nuestro eco a cualquier número telefónico de casa, celular, en México, Estados Unidos y Canadá, totalmente gratis. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Ok, primero que nada, esta es una opción que teníamos disponible en Estados Unidos, pero ahora también ya está disponible en México. Así que veremos cómo configurar. ¿Qué es lo que ocupamos? Primero que nada, lo que necesitamos básico, obviamente, es un eco. Un eco spot, un eco show, un eco dot, cualquier eco, pero que sea de la familia eco, no de terceros. Por ejemplo, hay bocinas, por ejemplo, barras de sonido que tienen Alexa integrado, con esto no nos va a servir. Necesitamos también una línea telefónica activa en México. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un código de verificaciones que van a saber que realmente tenemos nosotros ese número telefónico y estamos en México. Solo podrás llamar a 10 contactos y aparte esos 10 contactos los tenemos que agregar a una lista y no los podemos cambiar durante un año. Así que te recomiendo que no uses los 10 de entrada, sino nada más utilices unos 6 o 8. Por si en el transcurso del año tienes un par de números más que te gustaría agregar, pues tengas ese espacio. Ten en cuenta que el número telefónico con el cual vas a hacer el registro es el que le va a aparecer a la otra persona. Ya sea en el celular o en el número telefónico de casa. Entonces es importante que sepas que va a aparecer el número telefónico tuyo en la otra persona. Muy bien, y una vez dicho todo eso, vamos a empezar. Muy bien, aquí tengo mi teléfono celular, aquí tengo mi teléfono de casa y aquí tengo un Echo Dot. Así que vamos a empezar por abrir el app de Alexa. Después nos vamos a ir a comunicación. En la parte superior derecho tenemos estos monitos. Y aquí mismo vamos a presionar estos tres puntos y nos vamos a ir en la parte de abajo. La última opción dice Contactos de Alexa a teléfono. Vamos a seleccionar en él y aquí tenemos. Vincula tu cuenta móvil para hacer llamadas a un número telefónico de forma ilimitada. Vamos a vincular. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es poner nuestro número telefónico MX más 52 y nuestro número telefónico. Damos Continuar. Va a llegar un código de verificación. Se supone que llega por mensaje de texto. Aquí está. 537. Muy bien, y ahora lo que voy a hacer va a ser agregar contactos, los cuales ya tengo. Vamos a agregar este. Y aquí tengo uno que se llama Casa Test, que es este teléfono que tengo aquí a un lado. Vamos a ver si funciona. Llama a Quique México. ¿Te refieres a Quique México? Sí. Llamando al número de celular de Quique México. Según ahí está llamando. ¿Hola? Hola, oye, no se te voy a olvidar, trae refresco para los tacos. Ah, no, 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 no. Órale, pues. Ahorita nos vemos. Vale, bye. Bye. Y ahí terminó la llamada. Llama a Casa Test. Llamando al número de celular de Casa Test. No es celular, pero bueno. Y ahí está. Y el número telefónico que aparece es efectivamente mi número. Déjame contestar. Hola, hola. Hola, hola. Obviamente aquí se escucha el eco. Vamos a cortar. Ahora, algo que no sé es si apagando los datos, si tu teléfono está fuera de línea, vamos a ver si esto funciona. Si realmente no tiene nada que ver con el teléfono, es más, lo que puedo hacer es apagarlo. Y veamos lo que pasa. Llama a Casa Test. Llamando al número de celular de Casa Test. Sí. No necesitamos ni siquiera que el teléfono esté prendido. Voy a acordar. Voy a acordar. Ahora mi pregunta es si yo marco a mi celular estando apagado entrará aquí. No lo creo, pero veamos. Bueno, como pudiste ver, la verdad es que es bastante fácil configurarlo. Prácticamente te pide solo tu número telefónico, agregar los contactos a los cuales puedes marcar y básicamente pedirle a tu dispositivo eco que marque. La verdad está muy fácil. Mi único consejo es no los ocupes todos. Recuerda que no puedes cambiarlos durante un año. ¿Por qué? No sé por qué. Pero esa es la limitación que tenemos. Bueno, espero que te haya servido este video. Por favor, dale like, comenta, comparte y nos vemos la próxima. ¿Tienes alguna duda? Déjalo en los comentarios. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!